WordPress en un minuto. Vamos con la sección de noticias donde hoy lo único que puedo es adelantarte que la nueva versión de WordPress, la 5.6, está en camino. Está prevista para diciembre, así que suscríbete a este canal para estar al día de todo que te iremos contando. En la sección de formación, hoy quiero destacarte un mastermind sobre WordPress. ¿Qué significa esto? El Meetup de Alcalá de Henares ha convertido sus sesiones, sus encuentros presenciales, los ha convertido a masterminds online de la temática WordPress, por supuesto. Y estamos todos invitadísimos, así que recomendado participar en estos masterminds donde seguro que aprendemos un montón. Te dejo el enlace abajo. Y para terminar, recomendaciones. Actualízate en cuanto a la ley de cookies, RGPD, etc. Aspectos legales que debemos cumplir. Hay una nueva guía sobre la guía de cookies, perdón. Así que, como siempre, te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario de este episodio, como a ti te venga mejor. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y visita diccionarioweb.com